¡Hola, bonita! El desembarque se va a realizar por la puerta H18 y la letra de equipaje. El desembarque se va a realizar por la puerta H18 y la letra de equipaje. El desembarque se va a realizar por la puerta H18 y la letra de equipaje. El desembarque se va a realizar por la puerta H18 y la letra de equipaje. El desembarque se va a realizar por la puerta H18 y la letra de equipaje. El desembarque se va a realizar por la puerta H18 y la letra de equipaje. Este mes va a ser súper especial. Ayer llegamos después de un súper buen vuelo. No se portó súper bien. Cuando digo súper bien es que hasta las zapatas decían nunca hemos visto un bebé que se porte así. O sea, no dio un santísimo ruido, pero se nos trucaron los planes cuando llegamos y la mitad de las maletas del avión se habían quedado en Madrid. Así que estuvimos como... bueno, pues aterrizamos a las 4, como 50 minutos antes de la hora esperada. Y estuvimos hasta las 6 en el aeropuerto rellenando esto de las maletas. Te hace perder una maleta no sé qué, no sé cuánto porque había medio avión rellenando los mismos papeles. Sobrevivimos como pudimos al resto del día. Esta mañana a las 6 estaba despierta con Noah y a las 7 abría el súper. Así que he estado la primera para comprar leche porque no he podido hacerme un café esta mañana y estoy que me deshago por un café. Más leche y más leche. El yogur que come Noah, mi favorito. Los dos son de coco, plátanos, dos aguacates y queso. Me encontró hasta galletas en oferta de 5 dólares a 99 céntimos y las he comprado. Se supone que son para niños, pero no son para Noah, son para nosotros. Y me las he imaginado mojadas en la leche, buenísimas. Son como gusanitos de queso cheddar, pero son veganos. Y me encantan, los he comprado algunas veces en Whole Foods y he pensado que serían buenos para ver una peli o algo así. Antes de irnos a España para vaciar todo lo que tenía en la nevera, hice un mega curry. Así que lo que voy a hacer ahora es desconger las ruedas y tenemos comida ya para mediodía. Esto es para comer, Gigi, no es para ti, ¿vale? Mi lista de tareas de esta mañana está deshacer las maletas, poner lavadora y quitar todo lo que podáis por medio porque mañana viene la señora que nos ayuda a limpiar y también porque quiero empezar el mes con todo quitado del medio. Así que primero en la lista, maletas. Es ahora como las 11 de la mañana y hasta ahora he estado editando el vídeo de París. Así que si no lo habéis visto, es el vídeo anterior a este. Id a verlo porque es muy bonito y es como el broche final a nuestras vacaciones en España. Anoche quitándome las lentillas se ve que una la lancé por los aires porque no la encuentro ni en el suelo, ni alrededor del lentillero, ni en el lentillero. Así que me toquéis con gafas porque nos han perdido una maleta. O sea, sigue en Madrid y llega mañana por la noche o el sábado por la mañana y todas mis lentillas iban ahí. No solamente las lentillas, sino Limpies Align y la siguiente funda. O sea que estoy bastante... Eso. Necesito que llegue esa maleta por mis lentillas y por mis dientes. Ropa de Noa. Mirad, este conjuntito. O sea, este trajecito es nuevo. Lo compré en Zara. Es súper, súper calentito. Tengo aquí un montón de ropa limpia que huele a casa de mi suegra. Me encanta el olor. O sea, me transporta directamente allí. Mirad qué jerseycito le ha hecho mi abuela. Este también se lo hizo. Se lo sigo poniendo pero ya le queda bastante pequeñito. Este se lo hizo antes de que naciera. Se ve de fondo la lavadora. Y voy a aprovechar que la tengo que colocar para quitar ropa que ya le está pequeña porque llevo posponiendo eso desde antes de irnos a España. Ahí hay ropa de antes del verano. Voy a colocar la que sí que sí se está poniendo ahora. Que mi niño se está convirtiendo en un bebé grande. Porque me duele decir que ya no es tan bebé. Y ahora ropa que venía limpia. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Le toca que se hubiesen asegurado de montar todas las maletas. Es que además era medio avión, Pau. Era muy fuerte. Hasta los hombres que estaban en la cola. ¿Qué? ¿Tienes una foto de la cola? La gente era, pero ¿cómo ha salido el avión si no habían montado el equipaje? Porque además, tanto al salir como al llegar, presumían de llegar casi una hora antes. Es que es como, tío, más vale llegar en on time, ¿no? Y llevar todas las cosas que mucha gente, por ejemplo, hacía transbordo. Pues eso, están sin sus pertenencias. En fin, un lío. Pero había una chica también que como que se iba el domingo de Los Ángeles y le daba miedo por si el avión no llegaba mañana viernes. En plan de, pero va a llegar antes del domingo porque yo me tengo que ir y quiero llevarme mis cosas. Y de aquí a que me vaya no tengo cosas. Gracias a Dios, esa no fue nuestra situación. En plan de, nosotros estábamos en casa, era nuestro destino final. Pero no entiendo cómo se deja medio avión. Gracias. Gracias.